Como una ruta que guíe el trabajo legislativo del Congreso capitalino, la Junta de Coordinación Política presentó el calendario para el desahogo y la aprobación de nueve leyes secundarias constitucionales acordado con las comisiones dictaminadoras, que se habrá de seguir durante noviembre y diciembre para dictaminarlas y aprobarlas. El diputado Mauricio Tavechartea, presidente de la Jucopo, explicó que con este calendario se define la programación para organizar el trabajo legislativo, la agenda, los tiempos y la atención que se debe brindar a los temas más importantes. La Constitución de la Ciudad de México establece que en el primer y segundo periodo del primer año de esta legislatura, así como en el primer periodo del segundo año, se debían aprobar diversos instrumentos legislativos, diversas leyes completas que no son solamente reformas a algunos artículos, sino que son leyes que crean nuevas instituciones y reglas dentro de la Ciudad de México. Ley de Planeación, Ley del Sistema de Cuidados, Ley de Educación, Ley de Pueblos, Barrios, Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, Ley de la Fiscalía General de Justicia, Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, División Territorial de las Demarcaciones y Ley de Territorios. El legislador, integrante de la fracción parlamentaria del PAN, adelantó que durante el mes de noviembre se discutirán y aprobarán seis leyes secundarias. Esto quiere decir que prácticamente estaremos aprobando una ley completa por sesión. La presentación de este calendario de legislación constitucional también obedece a un esquema de parlamento abierto. Es importante que ustedes sepan que las presidentas de las comisiones, los presidentes de las comisiones, tienen aperturados diversos esquemas de diálogo, diversos esquemas de foros. Simplemente la obligación es jurídica, pero también ética, porque no tenemos sanción. Los tiempos nos obligan a concentrar prácticamente toda nuestra atención para discutir y aprobar las diversas leyes en el periodo de noviembre. Y lo que estamos aquí haciendo es todo un esfuerzo del Congreso por poner la mayor carga de trabajo de aprobación de leyes constitucionales en el mes de noviembre y no dejar que el tiempo y la falta de organización nos termine llevando al último día. Durante el anuncio también estuvieron presentes los diputados integrantes de la Jucopo, Cristian Monroerich del PAN, Alessandra Rojo de la Vega Pícolo del PBM, Janet Guerrero Maya del PT, Tonatiuh González Casse y Miguel Ángel Salazar del PRI, Víctor Hugo Lobo del PRD y Fernando Aboitizaro de Encuentro Social.